Acabo de terminar esta joyita impresionante What Remains of Edith Finch Ganador del premio BAFTA al Mejor Juego en 2018 La verdad que Game Pass tiene estas perlitas que uno a veces le cuesta darle play Pero después estás agradecido de haberlo hecho Sin dudas una de las experiencias más atrapantes que uno puede tener a nivel single player Es un juego narrativo, te cuento una historia bastante fuerte Sobre la familia Finch y sus varias generaciones Te invitaría a que no revises más nada Que no te fijes de que la va y que le des play Se encuentra también en otras plataformas Playstation, PC, en la tienda de Epic, en Steam La verdad sin desperdicio Dura apenas un par de horas Es como si vieras una película pero con una originalidad Para contar diversas historias de esta familia que sorprenden Lo recomiendo totalmente Si te tengo que dar una pista más o menos de qué estilo de juego es Y se parece a Gone Home, otra joyita Algunos dicen Walking Simulator Dejame tu comentario si lo probaste, si lo conoces Nos vemos en el próximo video, dale